Se les recuerda que los Piales son calificados de acuerdo a convocatoria al reglamento vigente de la Federación Mexicana de Charería. Bien, ahí está Charos de Tlaltenango, con Hugo, con Bernardo Luna. Ahí está Bernardo Luna, abriendo la puerta con este primer Pial, por el equipo de Charos de Tlaltenango, Zacatecas. Puntación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona un punto por detener a Canilla Muerta, 19 puntos. Por el equipo de Charos, en su segunda oportunidad. Ahí vemos al Pialador, pide la yegua, viene, manda la oportunidad y ahí está, Juan Carlos Ortega. Cero, se revienta la soga. Que se le va la oportunidad por reventarse la soga. Muy bien, Carlos, pues ni modo. Inicia tiempo. Ahí viene la yegua, manda la soga y ahí está José Antonio Vera, dominando perfectamente esta oportunidad. Puntación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18 puntos. Viene la yegua, viene la yegua, y ahí está José Antonio Vera, aprovechando su tercera oportunidad. Puntación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona uno por tirar con un metro de distancia, 19 puntos. Bueno, pues ya se presenta el primer Pialador en la línea de tiro, Charos de San Martín. Ahí está José Luis Rodríguez, abriendo la puerta de las primeras oportunidades. Puntación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona uno de Canilla, 19 puntos. Bueno, pues José Luis Rodríguez. Cronómetro en marcha, siguiente Pialador. Poniéndole número ya a la casa, ahí preparando ya su lazada, prepara un Pial remolineado derecho, viene la yegua, manda su soga y chorreando tranquilamente, ahí detiene la yegua. Puntación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona uno de Canilla, 19 puntos. 10 y 9 puntos. Bueno, pues anteriormente los Piales partían de 20 puntos. Ahora con la modificación del reglamento Charro, parten de 20 puntos. Bueno, pues ahí está otro de cuenta. Puntación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona uno por Tiraco, metro de distancia, 19 puntos. Cronómetro en marcha, siguiente Pialador. Bueno, pues Charros de Huichapan presenta su primera oportunidad a Joaquín Peña, ahí está, Charros de Huichapan en la primera oportunidad. Bien, aprovechando su primera oportunidad. Puntuación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18 puntos. Cronómetro en marcha, siguiente Pialador. Bueno, pues corre la segunda oportunidad para los tres Pialadores en turno. La yegua debe pasar a toda carrera. Entre el Pialador y la Varda Lienzo y bien pegada al Lienzo de preferencia. Buena, excelente esta colorada. ¡Torale, Gustavo! ¡Vean el cremello! ¡Qué lomos tiene ese cuaco! Puntuación de la segunda oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona dos del relleno de madera y uno de Canilla, 21 puntos. ¡Sorrear a Canilla, muerta! Siguiente Pialador. Bueno, debemos de apreciar que la cabalgadura del Pialador se mantuvo en el mismo lugar. Ni siquiera levantó los remos. Y ahora por el sauce y la palma. ¡Vamos, Don Cuco! Luego les platico la de los 30. El hombre que merece nuestra atención y hasta donde mamó el potrillo. ¡Ay, Don Cuco! Aquí tenemos en el terreno de los hechos. Puntuación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona uno por tirar con un metro de distancia y uno de Canilla, 20 puntos. Bien, pues nuevamente toma posición. El siguiente Pialador en turno para su última oportunidad. Salvador Sánchez Orozco, el famoso Bocito, para su tercera oportunidad. ¡Manda la soga! Ahora sí, lleva chorreando hasta detener la carrera de la yegua. Aprovechando bien. Puntuación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona dos del relleno de madera, 20 puntos. Bueno, pues vámonos recio a otra cosa mariposa. Bueno, pues ya está listo el Chiringas Aceves para su primera oportunidad. presenta un Pial remolineado derecho y pide la primera oportunidad. Viene la yegua, mide la carrera, manda la oportunidad y ahí está la primera oportunidad lograda por José Andrés Aceves. Puntación de la oportunidad, Pial de Molinero, adelante de 18, adiciona dos del relleno de madera, 20 puntos. Bueno, pues aquí demuestra por qué ha sido cinco veces campeón nacional en charro completo. Solamente existen dos charros que han logrado este récord de ser cinco veces campeones nacionales en charro completo y una es del Chiringas Aceves y el otro es el Piyín Rivera. Ahora, acomodándose en la línea de tiro, un cajón marcado a los cuatro metros de distancia de la barda del corredero y a los 30 metros de longitud del partidero. Ahí lo vemos que presenta un Pial remolineado derecho para su primera oportunidad. Viene la yegua, mide la carrera, manda la oportunidad y ahí está. Cero, se revienta la soga. Un Pial que ya cantábamos como hecho, pues bueno, del plato a la boca. Cero en su oportunidad. Cronómetro en marcha, siguiente Pialador. Bien, pues como usted sabe la finalidad de la suerte de los Piales en el lienzo. Se mantiene fija, sin desplazarse, sin levantar las patas o las manos. Recibe otro punto por haber chorreado a Canilla Muerta. Porque tenga relleno de madera, a la cabeza de la silla se le dan dos puntos. Cuando vemos esta segunda. Esos también cuentan y ahorita nos dicen de cuánto. Calificación, lazo de verijas de 10 puntos. Pues por el efecto que le da al mandar la lazada, sube esta hasta donde ya ustedes lo pudieron apreciar. Inicia tiempo. Son muy buen lugar en, bueno, en otra suerte en manganas. A caballo estamos en los Piales. Ahorita vemos. Y reafirmando por qué es el campeón, Simón. Adelante con tu comentario. Bien, ahí está la tercera del Chiringas Aceves. Bonita. Puntuación de la oportunidad, Pial Remolinera es alante de 18, adiciona 2 del relleno de madera. 20 puntos. Bien, pues buena demostración. Gracias.